Terminando el 2018, el jerarca de la Municipalidad de Pérez Celedón hizo un balance de los logros durante este año. Los avances en infraestructura vial es uno de los aspectos que destacó Montoya, pues se pudieron atender algunos sectores que estaban en malas condiciones y otros ya están a la espera de comenzar con los trabajos en 2019. El avance en infraestructura, yo creo que ya cada vez consolidamos mucho el modelo de gestión de proyectos, don Johan. Seguimos un tanto traslapados entre lo que es la disposición que tenemos de recursos humanos y la cantidad de recursos. En esto es recordarle que pasamos de 1.800 millones de colones a casi 4.000 millones de colones, entonces eso implica más recursos, hemos ido reforzando eso y paralelamente también el modelo de gestión de proyectos para garantizar que los proyectos que vayamos realizando sean de la mejor manera. La aprobación de créditos que vendrán a colaborar con el avance de otras obras en el cantón también están dentro de esos logros que analiza Montoya durante este año que está terminando. A esta altura todavía se está trabajando pensando en el siguiente. Muy satisfechos que ya después de un año pudimos ya consolidar y confirmar el crédito por los 4.000 millones de colones. Esperamos que en esta última parte del año también dejemos ya publicados dinero que viene ahí para la compra de lo que es el equipo para asfalto, porque va a depender mucho de los equipos para asfaltar el que podamos realizar los proyectos que están ahí contemplados, pero de igual manera si hay un margen hay tres proyectos que van mientras tenemos equipo que van a ir por obra, que es el poder llegar con asfalto a San Juan Bosco, el poder llegar con asfalto a Concepción de Daniel Flores y el poder llegar con asfalto al Bajo de las Esperanzas acá en el distrito San Ciro, que esos van por obra. Otros proyectos los realizarán por administración y también favorecerán a zonas del cantón que esperaron años para tener rutas en mejores condiciones. Mientras estamos pues haciendo esos proyectos, ir con lo que es la adquisición del equipo para asfaltar, en donde hay todo el resto de proyectos, 18 más proyectos los haremos nosotros por administración, un margen importante también de recarpeteo en nuestra zona urbana. Yo creo que en sí, don Johan, muy positivo el hecho de que hayamos podido gestionar esto, mucho más con la noticia que ya pudiésemos suscribir pues este contrato o este convenio ya para la participación del programa Mobbit 2 y que además estemos incluidos en ese primer paquete de la licitación, que eso pues ya sabemos en que nuestro país lleva su rato. Asfaltados, recarpeteos, están dentro de las obras que se realizaron durante este año, además de cementados donde las comunidades también colaboraron. También hubo trabajos de mejoramiento de caminos de lastre que pasaron años en malísimas condiciones.